Gracias Mau, que bonita presentación, así ya estoy de vuelta con ustedes este miércoles mitad de semana con toda la información del pronóstico del tiempo. Les conto que el panorama para lluvias se ha ampliado en el norte y noroeste de la República Mexicana debido al frente frío número 37 que ha originado una nueva tormenta invernal. Continúan su trayectoria, precipitaciones fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, así como elevado oleaje en la península de dicha región y posible caída de nieve y agua nieve en zonas montañosas. Un ambiente matutino gélido, 6 grados bajo cero para estas próximas jornadas, así que tómelo en cuenta a la hora de realizar sus planes y si sale temprano de casa recuerde mantenerse abrigado. Por otra parte las nubes no tienen un papel importante en el territorio nacional, solo nubes altas que continúan su trayectoria desplazándose hacia el noroeste, aportan rachas de viento muy fuerte que pueden superar hasta los 90 kilómetros por hora, así que si tiene actividades al aire libre tómelo en cuenta, cargue con un suéter, aunque por la tarde no es necesario y es que temperaturas superiores a los 30 grados será la constante aquí en la Perla Tapatía para el resto de esta semana. Para esta jornada 31 como máxima, el cielo parcialmente soleado, un ambiente cálido y muy seco será la tendencia, jueves, viernes y sábado acercándonos un poco más al fin de semana, estas condiciones se mantienen estables en la Perla Tapatía con una mínima de 10 a 11 grados, por la tarde la máxima alcanza hasta 32 para este fin de semana y el cielo se mantiene parcialmente soleado. En otras puntas de la región como en Tepatitlán, valores de un solo dígito vigentes y con ellos un ambiente matutino frío, así que si sale de casa a primeras horas del día, recuerde mantenerse abrigado, 8 como mínima, 28 la máxima y el cielo con pocas nubes, así que importante protegerse de los rayos del sol, sobre todo en el puerto donde el panorama se mantiene estable en Vallarta, así que si tiene planes de viajar a la playa, si ya se encuentra por allá, le cuento que la mínima es de 18 grados, mañanas cálidas, tardes calurosas con 28 como máxima y el cielo se mantiene soleado, pocas nubes, así que recuerde aplicar protector solar, sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente mañana, vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Telediario Matutino, no le cambie.